les doy la bienvenida les doy la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes sean todas bienvenidas a este grupo de estudio bíblico en donde estamos estudiando la palabra de dios desde el evangelio de juan pues preparémonos para la lectura mediante la oración a dios y pidamos que dios guíe nuestros pensamientos durante esta lectura y estudio oremos amado dios nos ponemos en tus manos para que tú hagas en nuestras vidas según tu voluntad amorosa para que nos enseñes a unirnos en la oración en el deseo y también en el cumplimiento de tu palabra para que todo lo que somos y hacemos esté siempre centrado en ti y en la obra de tu hijo jesús pues que toda esa obra que leemos en tu evangelio de juan pueda inspirarnos de tal forma que podamos vivir cristianamente nuestras vidas hasta que por tu llamada nos unamos a quienes nos han precedido en la esperanza de tu resurrección pues que esa fe segura y confiada la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin sea la seguridad con la cual leamos tu palabra y nos dejemos inspirar por ella te lo pedimos en nombre de tu hijo jesucristo nuestro salvador amén vamos a ir a nuestra lectura en el evangelio de juan capítulo 15 evangelio de juan capítulo 15 estuvimos viendo la semana pasada los versículos del 1 al 11 vimos cómo jesús se presentaba a sí mismo como la verdadera vid y que nosotros como creyentes somos los sarmientos porque nos nutrimos porque nos nutrimos de cristo para vivir por eso jesús nos dice que el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto porque separados de él nada podemos hacer si estamos en la vida y somos las uvas de estos sarmientos entonces estamos unidos por estas verdaderas venas que transportan vida y fuerza de parte de dios para nosotros y si nos separamos entonces quedamos sin esa fuerza sin esa vida y más aún sin un objetivo sin una misión sin un sentido jesús dice que nos secamos cuando nos separamos de él y es así que cuando permanecemos en cristo también permanecemos en su amor permanecemos en ese amor que es el amor del padre y que nos enseña a amarnos también los unos a los otros claro amamos mientras cumplimos los mandamientos mientras pedimos a dios que nos mantenga firmes en dentro de la vida para que ninguno de nosotros caiga en la soledad en la desesperanza en el dolor sin sentido al final en el versículo 9 y 10 dice jesús como el padre me amó también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto o sea que cumplir los mandamientos de jesús no trata de órdenes o de tratarnos como esclavos o de simplemente ver como que dios viene desde arriba a mostrarnos el camino nosotros tenemos que cumplir y cumplir y cumplir y cumplir como si estuviéramos en una especie de milicia y dios fuese un jefe el cumplir los mandamientos sirve para conocer el amor de dios y para poder compartir ese amor entre nosotros porque porque si no nos enfocamos en compartir el amor obedeciendo los mandamientos para bien entonces vamos a compartir otra cosa vamos a compartir nuestros rencores vamos a compartir nuestras odiosidades nuestra obfuscación y a la larga dejamos de compartir el amor de dios porque empezamos a ser nosotros el centro del universo en vez de cristo nos transformamos en seres orgullosos egoístas egocéntricos perdemos el amor de dios queriendo que el mundo nos ame a nosotros y la única razón por la cual dios quiere en cristo que cumplamos sus mandamientos es para que seamos felices para que conozcamos el verdadero amor de dios para que vivamos en el gozo perfecto de dios no se trata de vivir con la cabeza gacha y con la cabeza con con una vara golpeándote se trata de esforzarnos lo más posible para ser felices en dios y esforzarnos de tal manera que mi vecino también pueda ser feliz en dios desde ahí que jesús nos ofrece el resto de este mensaje desde el versículo 12 que vamos a comenzar a leer ahora este es mi mandamiento amense los unos a los otros como yo los he amado no hay amor más grande que dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su señor yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre no son ustedes los que me eligieron a mí sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero así todo lo que pidan al padre en mi nombre él se los concederá lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros si el mundo los odia sepan que antes me ha odiado a mí si ustedes fueran del mundo el mundo los amaría como cosa suya pero como no son del mundo sino que yo los elegí y los saqué de él el mundo los odia acuérdense de lo que les dije el servidor es más grande que su señor si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes si fueron fieles a mi palabra también serán fieles a la de ustedes pero los tratarán así a causa de mi nombre porque no conocen al que me envió si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora su pecado no tiene disculpas porque el que me odia odia también a mi padre si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro realizó no tendrían pecado pero ahora las han visto y sin embargo me odian a mí y a mi padre para que se cumpla lo que está escrito en la ley me han odiado sin motivo cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el padre el espíritu de la verdad que proviene del padre él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio hasta aquí la lectura esta es palabra de Dios amén desde la invitación al gozo perfecto Cristo nos manda hacia el amor su mandamiento es el amor en ese aménse los unos a los otros hay una condicionalidad que es precisamente el amor de Cristo por nosotros qué importante es que ninguno de nosotros está solo en ese amor ninguno de nosotros tiene que aprender a amar por sí mismo sino que amamos según el amor que recibimos ese es el amor de Dios que fundamenta nuestra capacidad de amar esto se explica bastante bien con el ejemplo de el amor de un padre o una madre hacia sus hijos como ustedes saben aquellos hijos que no se han sentido amados o literalmente no han sido amados por sus padres o madres usualmente tienen problemas dificultades para amar a otros salvo que ocurra un verdadero milagro y esta persona pueda sanar su corazón si ha recibido violencia en vez de amor si ha recibido odio en vez de amor es muy muy difícil que pueda amar a los suyos incluso porque ha sido educado en el rencor en la violencia en la frustración en la odiosidad es por eso que el amor de Dios es tan importante para nosotros porque el amor de Dios regula nuestra capacidad de amar y cuando empezamos a sentir ese amor de Dios dejamos de necesitar tanto el amor de otros para fortalecer nuestra autoestima porque ya tenemos ya partimos del amor de Dios obvio que yo necesito del amor de mi familia pero cuando tengo el amor de Dios aprendo y entiendo que no lo es todo que ya no necesito la aprobación de mi padre para seguir creciendo que no necesito el permiso de mi madre para seguir los rumbos de mi vida que ya no necesito creo que todas las cosas se cumplan según mi expectativa solo para ser feliz ¿por qué? porque parto de la base que tengo el amor de Dios si además del amor de Dios puedo recibir aquello que Jesús quiere que es precisamente el amor de los demás entonces ahí es donde se cumple la voluntad de Dios pero el amor de Dios es lo primero el amor de Dios es lo que alimenta nuestra capacidad intrínseca de amar por eso Jesús dice aménselos unos a los otros como un mandato como yo los he amado desde el amor que yo les di que doy mi vida por ustedes amense busquen amarse respétense quiéranse cuídense háblense soportense perdónense todo eso evoca el amor de Cristo Jesús él va más allá y dice no hay amor más grande que dar la vida por los amigos en el versículo 13 y luego agrega otro condicional ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando no son servidores son amigos esta frase suena muy paternal es como si ustedes son mis amigos solamente en cuanto hacen lo que yo les mando si no nos da desde el lenguaje esta idea de que entonces me separo de ustedes si es que ustedes no hacen lo que yo quiero es como lo entenderíamos si me lo dijera cualquier otra persona pero Jesús no se refiere a poner un condicionante en cuanto a nuestra pertenencia y permanencia a él el tema es que si somos amigos de Jesús hermanos de Jesús entonces hacemos lo que él nos pide y que es lo que él nos pide amar de la forma en que él nos enseñó a amar que es a su vez vivir como cristianos no nos está pidiendo nada raro no nos está pidiendo ejercicios ni que vayamos corriendo a algún lugar o llevemos una carga pesada nos está pidiendo que nos hagamos cargo de nuestra vida de fe que nos hagamos cargo de las necesidades de los demás que nos hagamos cargo de nuestra capacidad de amar y no simplemente nos quedemos amando desde lejos que nos involucremos en el amor que hagamos lo que hay que hacer que interesante es como Jesús va planteando la vida del cristiano siempre desde la perspectiva del amor la voluntad de Dios se cumple desde la perspectiva del amor el gozo se recibe desde la perspectiva del amor la vida se vive desde el amor porque de otra manera nos transformamos en personas egoístas y orgullosas por eso Jesús utiliza la palabra amigos porque hay cercanía y a Jesús no le sirve la relación paternalista o centrada en un jefe y un discípulo Jesús busca que la igualdad que haya entre nosotros sea la misma que hay con él que es una igualdad en el amor una inclusividad en el amor que ya no se trate de quien manda sino de como compartimos y nos acompañamos en la vida desde el amor haciendo y poniendo de manifiesto que las vidas de los demás me importan y que no se importan y que yo soy importante para ti y tú eres importante para mí y no porque me caigas bien no porque somos amigos en Cristo somos hermanos y hermanas en la fe por el bautismo somos amados igualmente por Dios y eso nos hace hermanos y hermanas y desde ese amor aprendemos a amar claro fallamos y nos equivocamos pero aprendemos a amar y digo aprendemos porque el amor es un aprendizaje continuo y constante nadie tiene un doctorado en amor el amor se practica todos los días y a veces lo damos bien cuando lo damos incondicionalmente cuando lo damos con solidaridad y libertad a veces lo damos mal cuando pedimos condiciones cuando pedimos que el amor sea solo nuestro y no se comparta o cuando queremos abusar de ese amor o queremos que la persona solo nos ame a nosotros desde esa realidad del amor una vez más Jesús nos da esta gran noticia que puede ser malentendida todo lo que pidan al padre en mi nombre él se los concederá claro como vimos la semana pasada uno puede decir pucha yo pedí un auto tanto tiempo y Dios no me lo dio y aquí está en la Biblia pero ¿qué vamos a pedir a Dios y que queremos que Dios cumpla si Jesús nos acaba de decir cuál es su mandato es pedir que podamos cumplir ese mandato o sea señor ayúdame ayúdame por favor a cumplir tu mandato ¿por qué? porque me importa no porque me siento obligado a hacerlo sino porque entiendo que es lo mejor para mí y para los que me rodean porque entiendo que es lo que tú quieres es tu voluntad para bien no para tratarme como esclavo que es mi libertad hacerlo o no hacerlo y yo quiero hacerlo porque me gusta amar y sentirme amado eso es lo que pedimos al Padre y que el Padre nos concede ¿por qué? porque lo hacemos con gusto y Dios nos fortalece y nos va mostrando el camino para hacerlo y por eso Jesús una vez que dice lo que el Padre nos va a conceder repite y lo que yo les mando ojo para que pidan esto no anden pidiendo tonteras pidan esto es que se amen los unos a los otros una vez que el amor está con ustedes lo demás ya no importa ¿por qué? porque cuando nos amamos mutuamente a nadie le falta nada nadie se muere de hambre nadie le falta al techo nadie siente frío porque el amor es la base de nuestras relaciones y el dolor del otro es mi dolor la necesidad del otro es mi necesidad desde ahí vivimos en el amor y ahí nos damos cuenta que no nos falta nada ¿por qué? porque nos aman porque sé que hay alguien que está preocupado por mí sé que hay alguien que quiere cumplir con mis sueños sé que hay alguien que está esperando para levantarme y sujetarme no estoy solo no estoy abandonado no estoy dando lástima ni pena ni soy víctima sino que tengo un montón de gente preocupada por mí que ora por mí que me cuida que me quiere quizás a veces no lo demuestran como a mí me gustaría pero ahí ya entramos en tema de expectativas y ahí hay que tener cuidado porque una cosa es que yo quiera que me llamen todo el día y otra cosa es que la gente me llame todo el día no significa que no me quieran porque el vivir en comunidad significa también estar en comunidad significa también pedir ayuda significa comunicarnos en el amor de Dios y no solo esperar a que el resto adivine cuáles son mis necesidades no yo tengo que comunicarlas y como ustedes saben yo las comunico muy bien para bien de algunos y mal de otros pero lo hermoso es que al menos si puedo hablar de mi experiencia personal me siento muy amado muy amado por Dios por la comunidad y por eso soy tan feliz porque creo en el gozo del cual habla Jesús creo que en ese amor está en el gozo y por eso en cada esfuerzo en cada cosa que uno hace no como pastor como cristiano uno se alimenta del amor de Dios no del agradecimiento del otro sino de saber que está buscando cumplir el mandamiento de Cristo es todo lo que hacemos y esforzándonos día a día para tratar de hacerlo bien no como yo quiero como Cristo quiere y eso requiere aprendizaje y eso es lo que pido a Dios todos los días que me ayude me enseñe a amar incluso cuando no quiero para que así no me domine mi orgullo sino precisamente Cristo en su libertad y amistad que no sienta miedo en el caso si no estoy amando sino que me sienta responsable que no tenga miedo al castigo de Dios si no amo sino que tenga miedo de no ser mi mejor versión de estar respirando y usando el tiempo en hacer cosas que no le sirven a nadie en hacer daño en no disfrutar con gozo mi vida como Dios me manda y ese gozo es con amor perdonando avanzando nunca quedarse pegado y dando lo mejor de nosotros porque si no ¿cuál es nuestra diferencia? ¿qué aportamos al mundo? ¿en qué somos distintos como cristianos si odiamos igual que el resto si nos alejamos igual que el resto si somos rencorosos igual que el resto o condicionales igual que el resto ¿cuál es la gracia entonces solo somos los mismos rencorosos y frustrados que haya afuera pero con culto el fin de semana? para eso vayamos al estadio si realmente queremos llenarnos de emociones entonces podemos ir a un concierto desde ahí que Jesús desarrolla su mensaje desde el contexto de los primeros cristianos desde el versículo 18 en el capítulo 15 Jesús nos dice que el mundo nos odia que el mundo odió a Cristo claro lo llevó a la cruz y que nosotros no somos del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo y que Cristo y que Cristo nos eligió a nosotros para mostrarnos su amor ¿por qué el mundo odia a los amantes a los que aman gratuitamente? ¿por qué creen ustedes que que el mundo odió a Jesús y también a los discípulos? no solamente por las creencias obviamente que sabemos que los judíos odiaban a Jesús porque les cambiaba las cosas ¿no? pero va más allá lo que dice Jesús algo más sociológico cuanto a cómo la sociedad se manifiesta ¿por qué nos molesta en general el odio hacia el amor y odiamos el amor la gente buena ¿por qué? hay como una tentación constante a la maldad al control de los demás al abuso ¿por qué creen que los discípulos de Jesús sufren por odio cuando se supone que son buenos? justo hoy día en clases acá en el colegio veíamos un texto del gobernador Plinio al emperador Trajano por ahí por el siglo II y en plena persecución a los cristianos en donde mataban a los cristianos de a miles este gobernador de Siria le pregunta al emperador ¿qué hago con los cristianos? porque ya está dejando de ser fácil matarlos de a tantos porque la gente los quiere son buenas personas se comprometen a no robar a no mentir no molestan a nadie y yo tengo que andarlos matando de asientos a familias completas solo porque no cumplen la ley de ofrecer sacrificio al César y le pregunta al emperador ¿qué hago con esta gente? porque estoy empezando a dudar si realmente vale la pena matarlos o no o podré perdonarlos o podremos exigirles otro castigo o si basta solo con azotarlos pero la gente ya los empieza a defender porque no merecen ese castigo la respuesta del emperador es haz lo que creas correcto tampoco sabe qué hacer porque los cristianos hacen lo que dice el apocalipsis que es resistir en el amor resistir la violencia con amor es lo que Jesús también predicó no dice vayan y rompan cabezas resistan la violencia con amor con perdón y resistan porque como dice el dicho no hay mal que dure cien años y es mejor que dure cien años a que tú dejes de amar a que tú te enfermes a que tú involucres la oscuridad en tu corazón que dejes de vivir el gozo de Dios por eso Dietrich Bonhoeffer el famoso pastor luterano que murió por los nazis muere en paz escribiendo hasta el último día de su vida orando cantando en la cárcel hay escritos incluso del carcelero de como él se convirtió solo viéndolo feliz que era el pastor en su celda de como seguía confiando en Dios cuando sabía que lo iban a matar y que no se victimizaba sino que el gozo de Dios era real en él él sabía que sus dados estaban echados pero prefería vivir el gozo de Dios obviamente con miedo pero también con la seguridad de que Dios está con él y que nada ni nadie de este mundo puede quitarnos ese gozo que tenemos en Dios el mundo quiere engañarte y decirte que Dios no existe porque sufres y ahí los mártires nos enseñan que no que Dios te ama siempre y que si el mundo te odia si el mal te acorrala entonces todo eso lo vive de la mano de Dios amando a Dios y amando a este mundo que odia porque eso es lo que Jesús nos muestra así conocemos al verdadero Dios en vez de conocernos tanto a nosotros mismos como a veces los dioses que queremos ser sobre los demás y el mundo odia eso el mundo odia verte feliz completo completa y la vida es tan bella tan hermosa tan llena de Dios pero constantemente se nos invita a tener siempre una teoría de la conspiración en un oído y en el otro la posibilidad de muerte siempre hablamos de cosas malas en Chile somos especialistas en eso uno se junta con alguien y en vez de hablar cosas buenas siempre contamos cosas malas es una enfermedad que tenemos los chilenos siempre contamos del enfermo del que se murió del que está mal y casi nunca contamos cosas buenas por eso las noticias son como son y la gente dice yo ya no veo noticias porque me hace mal pero eso es lo que los chilenos hacemos siempre solo hablar de cosas malas porque eso nos da tema y como creemos que de religión el fútbol y política no se puede hablar entonces ¿de qué vamos a hablar? desastres naturales delincuencia da lo mismo siempre vamos a hablar de lo mismo entonces de le contamos al otro de lo malo que le está pasando a ese no y que lata que pega y nunca contamos de la compañía que le dimos del tiempo que lo acompañamos del tiempo que lo cuidamos solo hablamos de lo triste que es su vida y ahí nos olvidamos de amarlo de amarla en el dolor en lo que le pasó pero nos gustan los titulares no más Jesús va más allá habla de la persecución literal que sufren los cristianos pero nosotros también tenemos que hacernos cargo de estas palabras porque queremos ser fieles a la palabra como dice Jesús dice en el versículo 20 si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes si fueron fieles a mi palabra también serán fieles a la de ustedes o sea que si nos centramos en predicar la palabra y somos fieles si tratamos de vivir según la palabra de Cristo entonces las personas que escuchen nuestra predicación también lo van a hacer ¿por qué? porque estamos predicando no solamente con la voz sino con el ejemplo de vida con la certeza con la seguridad y ojo no significa que vamos a ser perfectos significa que nos esforzamos significa que nos importa y que no nos hacemos los locos que se nota el esfuerzo porque pedimos perdón por los errores porque tratamos de reconciliarnos con el otro porque tratamos de superarnos y de que el odio no inunde nuestro corazón desde esa invitación a la predicación y acción cristiana Jesús nos recuerda que va a enviar a su santo espíritu al paráclito consolador defensor la verdad que viene del padre y él nos va a recordar la voz de cristo para que nosotros también demos testimonio demos vida demos amor porque estamos con cristo desde el principio y vamos hacia cristo hasta el final si se dan cuenta lo que Jesús está haciendo es un círculo de vida centrándonos en el amor pero ¿qué hacemos con ese amor? pues hablamos de ese amor y cuando verbalizamos ese amor entonces nuestros cuerpos se disponen a realizarlo a practicarlo no es un esfuerzo hoy hoy día tengo que ser bueno no es que cuando yo hablo del amor empiezo a actuar desde el amor cuando hablo del amor empiezo a desear el amor y cuando el amor está en mí entonces no me queda otra que empezar a practicarlo y cada día aprendo a hacerlo mejor así Cristo nos enseña a ser cristianos por eso esto no trata de cumplir un mandamiento trata de ser mandamiento de que ese mandamiento de Cristo se haga real en mí y no que yo simplemente esté todo el día preocupado hoy tengo que amar a este tipo ay tengo que amar a esta señora que me cae mal ay tengo que amar a este hombre que me traicionó no no tienes que respirar ese amor de Dios para que así tu vida vaya navegando por esos mares donde Jesús está en nuestra barca guiándonos levantándonos mostrándonos su poder y enseñándonos a amar eso es lo que el espíritu viene a fortalecer y así también descubrimos que no estamos solos que Dios está siempre con nosotros claro ustedes van a decir cómo puedo amar al que me hizo tanto daño cómo puedo amar a un violador no se trata de buscarle siempre la vuelta para defenderme de mi incapacidad de perdonar y de amar siempre vamos a encontrar a alguien tan malo y tan penca que no merece el amor de Dios y con eso sólo mostramos nuestra bajeza y que no estamos entendiendo nada porque ahí se acaba el esfuerzo claro cómo voy a amar a un dictador que mató a miles de personas cómo voy a amar al político que hizo leyes en contra de la gente cómo voy a amar al asesino al psicópata una larga lista de personalidades qué hago con eso automáticamente me pongo el parche antes de la herida y me declaro incapaz y no sólo eso sino que también digo que sólo voy a amar a los que me caen bien a los que yo considero aptos para el amor claro entendiendo que el amor es que yo te lleve flores todos los días y que esté no sé cumpliendo todos tus deseos pero eso no es amor el amor es tener siempre el corazón dispuesto a desearte bien a querer hacerte bien no porque lo mereces sino porque es lo que Cristo manda y yo creo en Cristo claro tengo mil razones para no hacerlo y a Jesús no le importan las razones porque entiende que la única forma que podamos vivir el verdadero gozo es a través de un esfuerzo hacia el amor incondicional irrestricto solo desde ahí podemos realmente vivir en el gozo de Dios si no se van a dar cuenta y esto es real que estamos siempre incompletos ¿por qué? porque nos damos abasto con el amor porque no queremos amar ¿por qué? porque estamos enojados con el otro estamos frustrados el otro es malo y no merece el amor y como lucho lucho contra ese mandamiento de amor al final me quedo cojo ¿y en qué caigo? en que amo solo a los que me caen bien y me creo súper bueno o me van a decir que no pasa eso porque el otro siempre hay una razón para no amarlo siempre si me cuesta amar hasta la familia ¿qué me va a costar desamar a cualquier persona que me cae mal? y ahí entiendo todo mal ¿por qué? porque empiezo a ver el amor como una especie de esclavitud del otro o que tengo que servirle y no el amor es tratar de desearle bien de hacerle bien de mostrarle a Dios y no hacer lo contrario enjuiciarlo odiarlo hacerle zancadillas esto no significa que uno no tenga problemas con la gente todos tenemos a alguien que nos cae mal que nos odia etcétera ¿pero qué haces al respecto? ¿te llenas de odio a su vez? ¿les deseas mal? ¿quieres que sufran por el daño que te hicieron? ciertamente lo merecen es que tú no entiendes me van a decir y no no tengo que entenderlo tengo que creerlo no se trata de si el otro lo merece o no se trata de si me interesa y si quiero si lo deseo con todo el corazón vivir en el gozo de Dios si realmente quiero vivir en el gozo que es más que la alegría es la plenitud de la felicidad en Dios ese es el gozo si quiero sentir ese gozo en mi vida ese es el camino si elijo otro un camino a medias el camino con los peros y con los condicionantes va a ser mi camino no el de Dios cada pero es una calle con la cual me alejo del camino de Dios si Rudy es que tú no entiendes no no lo entiendo porque cada uno vive su dolor como mejor puede pero acá nadie está invitado a comparar su dolor todos recibimos la misma invitación y esa invitación es para que cada uno de nosotros pueda ser feliz vivir en el gozo de Dios como a través del amor eso es como lo hacemos hablando de Dios mostrando a Dios enseñando sobre ese mismo amor y perdón de Dios que yo siento para que otros también aprendan y se sientan amados vivan vidas felices y estén en paz mil razones tenemos y van a seguir apareciendo en nuestras mentes y las caras gestos de todas las personas que no merecen ser amadas en este mundo los que merecen castigo no se trata de ellos se trata de ti le vas a regalar tu gozo al que te hizo daño o le vas a mostrar la otra mejilla y destruir el ciclo de la violencia le vas a regalar tu gozo a quien no lo quiere o no lo merece llenándote de rencor y de odio vas a desaprovechar la oportunidad de Jesús de sentir realmente la fe y el amor de Dios para desear mal castigo sufrimiento a ese que te hizo daño podemos hacerlo como seres humanos pero claramente eso nos aleja del mandamiento de Cristo y si nos aleja del mandamiento de Cristo nos aleja de su gozo de su gozo perfecto de sentirnos completos amados queridos perdonados por eso nos manda Jesús que nos amemos los unos a los otros de eso se trata no es para que formemos un club de amor es para que podamos ser felices y para eso son los diez mandamientos también para que podamos ser felices si tu rencor no te permite ser feliz entonces preocúpate porque te alejas del amor de Dios y es tu vida y tu vida es importante vale y siempre tienes que tomar la decisión de si se la vas a regalar al que te hizo daño o en realidad vas a hacer honor a Dios por darte vida y vivir lo mejor posible ser la persona más feliz del mundo el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice responde con bien al mal y nunca devuelvas mal por mal porque así pondrás carbones encendidos en la cabeza de los malos con eso quiere decir que el peor castigo para aquel que te ha hecho daño aquel aquel que podrá ser socialmente malo lo peor que le puedes hacer es ser feliz ese es el peor castigo puedes odiarlo toda tu vida y con eso solo le regalas tu alegría tu gozo si realmente quieres hacer sufrir a alguien que tú crees que te odia sé feliz y así va a acumular carbones encendidos en su cabeza si tú le regalas tu vida hablando mal de él o de ella deseándole mal pelándolo con otros el otro sabe que tú estás pensando en él le estás dando poder sobre tu vida él o ella se transforma en el centro de tu vida y el odio es el motor de tus acciones y pensamientos el rencor Jesús te ofrece la otra mejilla para que rompas ese ciclo de maldad de violencia y te hagas cargo de tus relaciones si no quieres ser amigo de tal o cual persona no lo seas si no quieres trabajar con tal o cual persona no lo hagas pero vive en paz y aléjate del deseo de mal porque envenena y sobre todo te aleja del mandamiento de Dios te aleja del amor te aleja del gozo claro me vas a decir es que no puedo amar a tal persona no lo hagas ¿qué pasa cuando uno para uno es indiferente la persona está bien pero si obvio que uno tiene muchas personas que son indiferentes porque en realidad yo no conozco a todo el mundo y hay personas que generan más emoción que otras yo creo que el tema va más centrado a lo que esa persona provoca en ti y si saca lo peor de ti o no no me es indiferente me estoy estoy pensando justamente al que mató a Gandhi yo nunca le desee mal pero no es una persona que yo no podría amar pero me es indiferente o sea me da lo mismo lo que pase con él si sale de la cárcel si no sale me es totalmente indiferente es una persona que difícilmente podría llegar a amarla no hablo mal de él pero no me importa lo que le pase que pase en ese caso ¿soy mal? no es lo que yo recomendaría porque en tu lenguaje tu lenguaje denota ese mismo rencor automáticamente dices me es indiferente porque no podría amarlo y con eso tú ya pusiste una barrera al respecto y por eso dije tantas veces en el ejemplo que ustedes ya están pensando en alguna razón para no amarlo y lo sé perfectamente es que para mí amar te amo a ti amo a mi familia amo a mis amigos amo a mucha gente pero a una persona bueno es que es que lo que vimos antes es que en este caso lo que Jesús refiere en cuanto al amor a los demás está el amor comunitario que es el que compartimos tú y yo y entre nosotros está el amor cristiano que es el hecho de ser bendición para la vida del otro ya si es que yo me pongo en en la visión de no sé puedo amar a Trump no no me interesa amarlo y puedo decir no me es indiferente que haga lo que quiera y no pues no me es indiferente me estaría mintiendo a mí mismo si diría me es indiferente lo que haga ese tipo loco cuál es la respuesta del amor que yo le desee un cambio en su vida para bien que pueda entender la palabra de Dios y él y le permita amar a los demás y no demostrar tanto odio a los demás porque no me es indiferente y no me puede ser indiferente y si yo digo que me es indiferente estoy mintiendo tal como tú dices que el asesino te es indiferente y no no te es indiferente quizás no lo odias directamente pero no te puede ser indiferente es imposible o sea no es que lo odie nunca lo odie pero para mí sería muy difícil o sea en ningún caso le deseo mal pero no bueno me cuesta está bien si yo lo único que digo es que analices tu lenguaje porque en tu lenguaje automáticamente te pones trabas paredes porque partes de la base que tú no lo puedes amar a él como me amas a mí y y esa no es la idea no es la idea porque eso es irreal es imposible lo que Jesús quiere es que podamos orar por los malos que podamos desear que los malos sean mejores que no envenenemos nuestro corazón automáticamente diciendo que soy incapaz de hacerlo ¿por qué? porque comparo el amor que puedo tener a uno con el amor que puedo tener a otro es obvio que nosotros no podemos amar a todos de las mismas formas y Jesús no está pidiendo eso está pidiendo que nuestra capacidad de amar no sea únicamente a los nuestros que es lo que le dice a los discípulos en los otros evangelios y les dice oye pero si usted ama a su familia ¿qué gracia tienen? o sea ¿cuál es tu gracia si me amas a mí como tu hijo? ninguna pues si tú debes amarme la gracia es que puedas amar a los otros que saques lo mejor de ti y que puedas desear bien a los otros si amar a los tuyos lo hace cualquiera hasta incluso Jesús dice hasta los pecadores se aman entre ellos entonces ¿qué nos hace diferentes? pensando siempre que lo que Jesús quiere no es hacerte sufrir y obligarte a que ames a alguien que no merece ser amado no, no es la idea la idea es que seas feliz que vivas en su gozo y para Jesús el modelo la instrucción el camino para lograrlo es sacar los rencores y odiosidades de nuestras vidas por muy duro que sean para meter y transformar lo malo en bueno y es un proceso de vida no es que uno diga ah mira ahora todos los que me han cagado en la vida ya me dan lo mismo no, no me da lo mismo y de hecho estoy atento pero cada vez que me acuerdo de ellos les deseo bien les deseo que tengan buenas vidas les deseo que Dios los perdone de la misma forma en que me perdona a mí al que me traicionó al que me hizo daño al que me quitó mi hermano a todos ellos les deseo bien que puedan enmendar sus vidas que puedan vivir en Dios porque si no les deseo bien les deseo mal y creo que tenemos que cuidarnos de eso porque la indiferencia creo yo que es un poco capciosa en este sentido no me es al menos a mí no me es indiferente la gente que me ha hecho daño que son hartos y que probablemente yo le he hecho daño a ellos y para ellos yo tampoco soy indifrente pero que es lo que tenemos que hacer orar por ellos que es lo que nos dice Jesús oren por sus enemigos para que primero para que el enemigo no tenga poder en tu vida y para que tú puedas amar y no se trata de invitarlo a comer a tu casa se trata de desearle bien si hay personas que no voy a ver nunca más en mi vida pero les tengo que desear bien que Dios los ayude que Dios los acompañe porque quiere no porque sean amigos míos que lo merezcan porque si no tendríamos una larga lista de desgraciados que no merecen la gracia de Dios de ahí viene desgraciado es el peor insulto y a la larga vuelvo a repetir lo mismo esto se trata sobre el gozo y la única pregunta que tenemos que hacernos es ¿vivo en el gozo perfecto de Cristo o no? ¿vivo realmente en el gozo o todavía siento todavía odio? entonces tengo que seguir luchando hasta limpiar mi corazón un poquito cada día una vela cada día un paso cada día y hay días en que voy a retroceder en que me va a dar rabia otros días en que voy a estar más tranquilo pero tengo mi meta clara que es ser feliz y hay cosas que nunca van a volver personas que nunca van a volver experiencias que nunca van a volver trabajos que nunca van a volver años que nunca van a volver ¿qué voy a hacer? esa es mi decisión ¿busco el gozo de Cristo con todo lo que tengo y con lo que perdí? ¿o no? peros dolores pérdidas las tenemos todos algunas más dolorosas que otras pero el dolor es incomparable la pregunta es ¿qué hace cada uno de nosotros con su dolor? y si puede realmente envolver ese dolor en el bálsamo de Cristo para que realmente Jesús me ayude a llevar esta carga pesada como una carga liviana que Jesús me libere de los malos pensamientos de los juicios de los deseos de castigo y así pueda vivir bien feliz aceptando la fragilidad y dureza de la vida abrazando a Dios eso trato de hacer al menos y así entiendo el mandamiento de Cristo hay cosas que no vamos a poder cambiar pero hay algo que sí podemos cambiar y es uno mismo habilitándonos desde Cristo para aprender a amar y perdonar y ¿cuál es nuestro ejemplo? Jesús mismo desde la cruz que pide perdón por sus asesinos esa es la actitud que tenemos que aprender para poder morir en paz y confiado en Dios como lo hizo Jesús y así aprendemos a vivir en la alegría y en el dolor pero siempre rodeado del amor y el gozo de Cristo Jesús es un aprendizaje de cada minuto y yo creo que hace la diferencia y lo veo en mi propia vida yo sé que yo soy un poco masoquista pero para mí mientras más me cagan más alegre estoy y y no sé no encuentro que es hermoso que Dios pueda transformar nuestros corazones duros en en corazones capaces de amar y todas las personas que me han engañado y traicionado en la vida tienen las puertas abiertas de la iglesia y ustedes ya saben después me vuelven a cagar y bueno es la única forma que sé cómo ser cristiano y probablemente me van a engañar de nuevo y puede ser pero soy feliz y eso no me lo quita nadie porque no le regalo mi alegría a nadie porque viene de Dios y por eso no tengo rencor contra nadie porque entiendo que solo me hace daño a mí y a las personas que amo porque es imposible que ese rencor yo no lo traspase a quienes me rodean y creo que esta invitación de Jesús es realmente lo mejor que podemos recibir y deseo que todos y todas podamos recibirla los buenos los malos los tontos los inteligentes los feos los lindos los gordos los flacos todos porque todos necesitamos a Dios esa es mi esperanza y por eso me dedico a lo que me dedico que sea Dios que nos guíe y que guíe nuestros corazones hacia el cumplimiento de su voluntad y a la obra de su amor a través de la palabra predicada practicada y orada en Cristo Jesús Amén ya sabemos si hoy todavía no hay tanta luz oremos para ello mañana va a haber más y pasado también y si no aquí estamos para abrazarnos mutuamente y compartirnos ese amor continuemos queridos míos sirviendo al buen Dios oremos oremos gracias Señor por tu palabra y porque a través de ella tú produces tú produces el milagro más grande que es transformar nuestras vidas desde la oscuridad hacia la luz desde el pecado a la santidad desde la falta de fe a la confianza en ti sé tú Señor nuestra guía tómanos tómanos de la mano para que podamos seguir tus pasos como discípulos como discípulos como discípulos de Jesús como sus amigos y amigas para reconocer en tu voluntad eso que tú pides que es que creamos para ser salvos que vivamos en tu gozo para ser felices y completos que perdonemos para no llenarnos de odio y que amemos para compartir lo que tú nos das que es tu amor llénanos de ti complétanos Dios para que nuestros dolores inseguridades vulnerabilidades y fragilidades no nos alejen de ti sino que nos enseñen más aún a amar a los que sufren a los necesitados a los que están en oscuridad bendecirlos desearles bien y limpiar nuestros corazones para que en esos corazones solo estés tú obrando en nosotros como el motor del gozo y la paz en nuestras vidas que así sea señores solo gracias a tu amor por nosotros que nos das en Cristo Jesús y quien nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén que la bendición del buen Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo las conserve en la fe ahora y siempre amén muchas gracias buen retorno a casa muchas gracias a ustedes muchos cariños que tengan una maravillosa tarde que el Señor las cuide también gracias gracias chao 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 Gracias por ver el video